Preocupados por el medio ambiente, estudiantes de la secundaria técnica número 36 Guillermo González Camarena, ubicada en la colonia La Joya de la ciudad capital, realizan productos orgánicos. Guiados por sus profesores, elaboran jabones, gel para el cabello y velas aromáticas. Mariel Navarro nos compartió cómo una cáscara de naranja se convierte en una veladora, libre de químicos y envolturas de plástico, aquellos que están acabando con nuestro planeta. Utilizamos productos como esta vela, en vez de utilizar esos envases de plástico o de vidrio para no tratar de contaminar tanto al medio ambiente, reutilizamos esta cáscara de naranja, que pues aquí le pusimos el contenido de la vela y también su olor es de naranja. Como es degradable, pues entonces no contamina el medio ambiente, porque por ejemplo, las botellas de plástico o las bolsas, esas tardan creo que mil años en degradarse. A través del club, practicando con la ciencia, los alumnos buscan perfeccionar cada vez más sus técnicas, lo que les ha permitido concientizar a toda la comunidad escolar, comenta Melisa Rocha. Todo lo que nos han enseñado ha sido el gel para el cabello, jabones, los cacahuates carapiñados, también el queso y también mermelada y dulce tamarindo. Melisa acepta que lo que más le entusiasma es elaborar jabones. Bueno, se prepara con la base para jabón y se le agrega glicerina, colorante, aroma natural y aceite de coco. Este se mezcla y se vierte en moldes para que haga reforma y se deja reposar por 24 horas. Pasado el tiempo, se desmolda y pues ya está listo. Cassandra Mendoza está consciente de que nuestro planeta nos necesita, por ello, nunca ha dejado de participar en el club. Pues nos han explicado que es para ayudar al medio ambiente, para no usar químicos y no maltratar la piel de algunas personas, o en caso de no hacer sentir mal a la gente con estos productos que tienen químicos y se sientan bien con los productos que son naturales. Yo creo que es un problema que está afectando mucho a todo el mundo y creo que con nosotros, con lo poquito que podemos ayudar, está bien para el medio ambiente. Magdiel Jiménez es otro estudiante comprometido con el cuidado de su entorno. Yo sí me gustaría hacerles saber a todas las personas que no estamos haciendo bien, hay que cuidar, llevar un centro de reciclado toda nuestra basura, hay que cuidar a nuestro planeta y más ahora que ya se está acabando. En este espacio vital conocimos cómo estos estudiantes contribuyen al cuidado del planeta. Su habilidad, imaginación y empeño nos demuestran que todos podemos hacer algo a favor del medio ambiente. Con información de Altagracia Corona, imágenes de César Vásquez, edición de Adrián Vargas, Ahora Noticias. ¡Gracias!